Fores verdes, rosas rojas que florecen Te odio la luz, me pienso para mí Que me nota el azul Te dure el cielo azul Nubes blancas, la bendición, la oscuridad Que pienso para mí Que me nota el azul Mantenidos de colores en el cielo están Se reflejan en las caras de la gente que va preguntándote ¿Vos cómo estás? Pero en realidad Un danzísimo Mantenidos de amor Tres Tres Qu來 Tres 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 uche